¿Cómo se está de cara al 10 de noviembre? Decidimos empezar a participar con una propuesta nueva en el 2010 y donde se concretó en el 2011, con un lindo equipo de trabajo, donde se fue sumando gente, donde fuimos creciendo y madurando la propuesta y creo que ahora estamos más que preparados para asumir esta responsabilidad de enfrentar una elección y con grandes posibilidades de ganarla. Por ahí, nosotros siempre planteamos y quizás que se lo plantean ustedes principalmente, ¿no? No sé si uno dice que creaba incertidumbre, pero uno veía con mucho misterio que se pusiera la fecha de elecciones. ¿Se esperaba que podía ser la fecha que definitivamente quedó o se pensó que podía ser antes? De nuestra parte nunca pensamos que iba a ser tan lejos la fecha. Sinceramente uno se programó para que sea el 10 de junio, perdón, el 10 de junio, para que sea en junio o sea en julio, cualquiera de los dos meses. Porque históricamente fue así. Después cuando ya pasó mayo, llegó junio y vimos que julio no iba a ser, estimamos que podía llegar a ser en agosto o septiembre, siempre fuimos descartando de nuestra parte la posibilidad de que sean en octubre o en noviembre. Y bueno, y fueron corriendo las mesas hasta que finalmente no fue ni en agosto ni en septiembre y se terminó poniendo la fecha, la última fecha posible el 10 de noviembre. Para nosotros fue una sorpresa. No lo imaginamos así. Que se fuera tan largo. No. Porque también producen, más allá de que las plataformas siempre están preparadas para que esta fecha pudiera darse, porque hay que prepararse. Porque indudablemente que, porque uno no dice, no es que ustedes comiencen el año pensando, no, 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 desde el momento que se terminó la última elección ya se comienza a pensar en la que viene. Porque si no, esto lo quiero dejar en claro. Entonces se hace un, quizás que por ahí cuando comience el año y no se tiene la fecha, se producen los desgastes que se llaman, ¿no? Así es. Nosotros, después del 2015, digamos, continuamos con la tarea de concejal, nada más que con nuevos concejales, donde ampliamos el trabajo que veníamos haciendo desde el 2011 al 2015. Y, bueno, propusimos una serie de proyectos durante todos estos años que creo que hemos batido récord en la presentación de proyectos y resoluciones y pedidos de informe y demás. Aunque, como siempre, nunca se da que todos te los aprueban, la mayoría te los, nosotros decimos, nos terminan cajoneando, pasan los tiempos, pierden estado parlamentario. Pero mientras uno va trabajando en la labor parlamentaria, también se va proyectando desde la última elección a la que va a ser esta. Y sí, es verdad. Nosotros venimos trabajando, pensando siempre en la próxima elección, en lo que le hace falta rollito, por un lado, en la labor parlamentaria, y a su vez, en la próxima elección. Pero no vamos a alargar una campaña, como han hecho otros candidatos, donde largaron en marzo, largaron en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, con campañas fuertes, con un montón de pasacalles, carteles, publicidades en los medios de comunicación. En primer lugar, porque entendemos que no corresponde. Nos parece totalmente imprudente, hasta lo consideramos inapropiado, porque justamente el Código Electoral establece un tiempo en donde hay que hacer las campañas. Son 35 días, 40 días o 45 días como máximo, donde ahí sí se molesta la sociedad con campañas electorales donde se proponen los candidatos. Y en segundo lugar, porque hay que sostener una campaña durante tanto tiempo. Nosotros no tenemos el dinero que tienen otros candidatos para pagar tantas pautas publicitarias, tener tantos carteles en la calle, hacer tanto movimiento de merchandising para poder presentarse. Así que hemos reservado todo lo que tenemos para enfrentar las elecciones ahora. Uno dice que por ahí, yo siempre lo planteo, que cuando se habla o se dice de campañas largas, es casualmente lo que planteaba, se vuelve tedioso y la gente termina consumiendo la última parte. O sea que es cuando, digamos, porque la gente ya está bien, lo que empieza se escucha, ya cuando va a meditar el medio y es muy largo, la gente ya se cansa y después termina retomando la última parte, que es donde por ahí la gente ya le va quedando grabada. Porque si no, es como la gente dice, y siempre lo mismo. Es así. Yo creo que las campañas por ahí se hacen largas cuando los candidatos no son conocidos. Pero me parece que lo más sano para que una persona sea conocida en cuanto a sus intenciones para con la ciudad, tiene que ser en su trabajo, en su labor. En el caso mío, yo soy docente y soy concejal. A su vez tengo una actividad privada y creo que la gente me tiene que conocer a mí en mi función. Si soy concejal, que me conozca como concejal y en todo caso cuando me presente como candidato intendente, ahí verá si yo soy coherente en todo lo que he hecho en estos años. Lo mismo que en la docencia. Los demás candidatos creo que se han presentado hasta este momento han tenido oportunidad en sus funciones de poder presentarse y dar a conocer quiénes son y cuáles son sus pensamientos. Pero bueno, parece que no han alcanzado eso y han necesitado tener que hacer una campaña bien fuerte para darse a conocer, para tratar, no sé, de meterse a la fuerza en la mente de la gente. Para nosotros no es sano. Para nosotros eso cansa la conciencia de la gente, termina siendo no productivo y al mismo tiempo desvirtúa las intenciones por las cuales te presentas en una contienda electoral. Digo por ahí, Wilson, se mantiene el sello que es el vecinalismo independiente y lo que muchos plantean en la calle, se mantiene, digamos, la persona que es Wilson Genesio. Digo, en esto quiero dejarlo puesto de esta manera. La gente dice fiel a sus principios, fiel a sus conceptos, fiel a sus ideas, fiel a sus proyectos, porque todos sabemos que en época de muchas alianzas, muchas a lo mejor, uno no va a juzgar si está bien o si está mal, y así en otras cosas. Pero también están aquellos que mantienen firme el concepto que siempre, o podríamos decir, el discurso que siempre se ha tenido ante la gente, ¿no? Así es. Por supuesto que es legal y posible que se hagan alianzas y frentes como para enfrentar una contienda electoral. En nuestro caso, de todas las propuestas que hemos tenido y lo que hemos escuchado, siempre evaluamos el corazón o lo medular, ¿qué se pretende detrás de una alianza o de un frente? Si es simplemente llegar al poder, a nosotros no nos interesa, porque esto no lo estamos haciendo para fortalecer un partido político o un nombre, en este caso, fortalecer al vecinalismo independiente o fortalecer mi nombre. Hoy en el vecinalismo podría ser cualquiera el candidato, no está cerrada la posibilidad a que haya otro dirigente que trabajando en conjunto pueda ir al frente de este proyecto de gobierno. Se ha dado así por las circunstancias de la vida, se ha dado así por las circunstancias del equipo de trabajo, el cual me han dejado liderar y me han permitido estar al frente. Pero podría haber sido otro. Pero no buscamos fortalecer al vecinalismo independiente como partido para que la gente se haga vecinalista y se afilie y vaya detrás de una bandera partidaria o detrás de un nombre y se haga, qué sé yo, wilcista o genecista, no sé cómo sería. Como muchas veces se habla. Nosotros lo que apuntamos es a un proyecto de gobierno de ciudad, no otra cosa. O sea, queremos ver a la ciudad bien, queremos ver que el potencial que tiene Arroyito se pueda desarrollar y que sea una tierra realmente de oportunidades. Acá no puede ser que suframos tanto para que la gente tenga una casa, suframos tanto para que una persona se atienda en un centro de salud y tenga un diagnóstico certero y salemos su vida o evitemos una discapacidad o tarde tanto tiempo en recuperarse. Hoy a cualquier persona que le pase algo grave y que en cuestión de minutos se va a definir su vida, nosotros estamos a una hora y media, dos horas de un centro de salud para que lo saque adelante. Se ha inaugurado recientemente una clínica modelo, la cual felicito que hoy por hoy lo podamos tener Arroyito, pero me pregunto, ¿nosotros no estaremos a la altura de las circunstancias para que nuestro hospital cuente con ese servicio? Entonces yo veo que cuando las intenciones partidarias de las alianzas y los frentes son simplemente llegar al poder y gobernar para enaltecer un partido, enaltecer una persona, nosotros decimos, bueno, no compartimos el mismo corazón, el mismo sentimiento, nosotros lo hacemos por amor a nuestra ciudad y no por amor a un partido o a una persona. ¿Cómo ve la ciudad hoy? La vea muchata, una ciudad que nadie puede detener su crecimiento, nadie puede detener el empuje que tiene en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, pero siempre, digamos, crece a fuerza del empuje que le puede dar la misma gente o las mismas instituciones, pero no con el acompañamiento que el gobierno de la ciudad debería darle. A ver, todas las instituciones, con el apoyo de la municipalidad, hoy estarían mucho mejor. Nosotros manejamos un presupuesto en la municipalidad de arriba de 650 millones de pesos, son 2 millones y medio de pesos diarios. Vos sabés que 2 millones y medio de pesos diarios se inviertan en la ciudad para tener mejores calles, mejores plazas, mejores espacios verdes, mejor costanera, mejor centro de salud, aportar al crecimiento de las instituciones deportivas, culturales, las escuelas. Yo no puedo entender cómo una escuela tiene que desarrollar entre 3 y 4 eventos anuales para poder solventar los gastos que tiene para educar a nuestros hijos, educar a nuestros sobrinos, nuestros jóvenes. Cuando la municipalidad recauda 2 millones y medio de pesos por día, 50 millones de pesos por mes, 650 millones de pesos por año. No puedo entender cómo un club tenga que hacer 2 o 3 eventos también, o tenga que mendigar un transporte, o mendigar una camiseta, mendigar una pelota, mendigar un elemento de trabajo deportivo, cuando la municipalidad tiene dinero para poder apoyar. Entonces la veo que la ciudad crece y se empuja por la fuerza misma que tiene, pero el gobierno, el estado, quien debería acompañar ese crecimiento y ayudarla a desarrollarse bien, no lo acompaña. Entonces hace cuestiones aisladas y da subsidios, como queriendo taparle la boca a la institución y decirle, mira, te doy un subsidio así que bancátela, no me pidas más porque este año ya te di. Digo, ¿y ese subsidio es suficiente? Cuando le dan 50, 30, 10, 100, 200, lo que fuera, ¿es suficiente? Porque parece que cuando le dan un subsidio de 100, 100 mil pesos a una institución, decir, che, es mucha plata. Pero para el proyecto que tiene, ¿es mucha plata? Y trabajándolo en conjunto, esos 100, no podrían llegar a ser 200 porque de repente el municipio puede ayudarle en algún ahorro, puede gestionarle algo que le salga más barato, lo puede conseguir por otro lado, tiene personal que puede trabajar en esa institución para ahorrar alguna mano de obra, no lo sé. Entonces en lugar de hablar de subsidio, ¿por qué no hablamos de un compromiso de inversión con cada institución, en cada proyecto que la institución tenga? Entonces el municipio, hoy por hoy lo veo, digamos, buscando otros intereses, más bien partidarios y narcisistas, que comprometerse con la vida social de nuestra ciudad. Si uno tiene que... porque bueno, en esto nos conocemos todos, ¿no? Algunos dicen, y no, las propuestas no las decimos, porque si no me las roba el otro y así, porque estamos en eso, usted sabe bien cómo es. Sí. Pero hablamos de, el 10 de noviembre son las elecciones, 11 de diciembre ya se está, como yo siempre digo, en el sillón de la calle Rivada. ¿Qué es lo inmediato de hacer? Yo creo que lo inmediato es poner en marcha un plan que ayude a la gente a salir adelante. Estamos viviendo una situación de país que hace que mucha gente en Arroyito hoy esté sufriendo más de lo que de repente es común en una sociedad. En la sociedad siempre hay personas que lamentablemente por alguna situación, qué sé yo, se quedaron sin trabajo, el negocio les fue mal, una enfermedad le hizo llevar adelante gastos que no tenía previsto y los ponen en una situación de vulnerabilidad económica. Pero hoy estamos en otra situación, estamos en una situación de país que, digamos, complica la situación económica de nuestra ciudad. Entonces, el municipio que recauda tanto dinero puede ser un motor económico que ayude a la sociedad a tener trabajo, a solucionar algún problema que le haya surgido inmediato. Entonces, yo creo que podemos crear en inmediato una serie de acciones para mejorar la economía de la ciudad. En primer lugar, atendiendo las necesidades básicas de la familia. Hoy no puede en Arroyito haber gente que tenga hambre, siendo una región que produce alimentos, teniendo industrias que producen alimentos, tener un municipio que puede gestionar ayudas sociales. Entonces, hoy no puede haber gente que esté sufriendo tanto para tener una casa o para tener un trabajo. Entonces, apuntamos y lo vamos a desarrollar cuando llega el momento de la campaña a generar emprendimientos, a generar oficios, a apoyar esos emprendimientos que hoy por hoy están, dar líneas de préstamo, créditos o ayudas para que los emprendimientos se desarrollen bien. Hay gente que le está faltando una máquina. El otro día vi una persona y me dice, necesito una hormigonera. Consigo una en 6.000 pesos y salgo a laburar, a hacer vereda, a arreglar una tapia, a levantar una pieza, un baño. Son 6.000 pesos que no los tengo. Y vos decís, ¿el municipio no puede ayudarlo? Una persona será para tener su hormigonera, la otra será un horno a lo mejor para cocinar, otra persona será una máquina de cocer, la otra será para comprar insumos, la otra será para pagar una deuda. Yo estoy preocupado dentro de muchas cosas porque hay mucha gente que se ha endeudado con créditos que no son legales, no son oficiales. Prestamistas que hoy por hoy en la ciudad tenemos. Y yo digo a esa gente que hoy está endeudada porque alguien le prestó, porque un grupo de personas presta y está pagando intereses altísimos. ¿Llegó a ese punto pero nunca golpeó la puerta de la municipalidad? Yo creo que sí. Yo creo que esa gente golpeó la puerta de la municipalidad y la puerta se le cerró. Y no se le dio la posibilidad de pagar de repente una boleta de luz que se le vino más cara de lo habitual o una boleta de gas. Le surgió una enfermedad y no pudo pagar la tomografía, la resonancia o el estudio médico. No pudo hacerse la rehabilitación y hoy quedó con una discapacidad. Hoy quedó sin la posibilidad de trabajar. Entonces creo que lo inmediato que tenemos que hacer a partir del 11 de diciembre es rápidamente sacar a la ciudad de esta situación límite y extrema. Y poner en marcha todos estos programas de asistencia y de desarrollo. Y después vendrán las obras. Después vendrá hermosear una plaza. Después vendrá pintar un cordón. Poner, no sé, una luz. Y lo que sí viene a continuación después de la asistencia y el desarrollo que tenemos que darle a la economía local es un plan de vivienda que realmente ayude a la familia a tener su casa. Yo no estoy para nada de acuerdo con los círculos cerrados en donde toda la gente está durante 10, 12, 14 años pagando un plan para recién tener su casa. Este plan que hoy por hoy tiene el municipio, el último que salga sorteado, porque va a haber un último, lamentablemente alguien va a salir último sorteado, va a haber pagado durante 14 años el plan para recién tener su casa y continuar pagando por otros 20 años más. Eso es injusto. Eso lo puede hacer un ahorrista. Eso lo puede hacer el que tiene plata y dice no sé qué hacer con el dinero. Bueno, voy pagando un plan, voy ahorrando y de pronto tengo una casa, tengo un departamento, tengo un auto. Yo quiero que entremos a un modelo de Estado donde a ver si el municipio con la recaudación que tiene el que construya las casas. Se las entrega a las familias y las familias empiecen a pagar una vez que entren a vivir. Eso lo hemos visto a nivel nacional con el plan Procrear, desde la Cristina y Macri. Lo hemos visto con De La Sota y con Esquiareti y con los planes de vivienda que se han construido. Lo hemos visto en localidades vecinas donde los municipios invierten, construyen, la gente entra a vivir y empieza a pagar. Yo conozco gente que para poder entrar en el bendito sorteo del plan Casa y Plan Casa Social, tuvo que sacar un crédito. Pagar la deuda que tenía con la municipalidad y entrar en el sorteo. No salió sorteado. Tenía la esperanza de salir sorteado. No salió sorteado. Salió sorteado encima alguien que entró hace poquito el plan, que tuvo la suerte de ser sorteado y hoy esa persona que sacó el crédito está pagando. La cuota del crédito, la cuota del plan, el alquiler, le han aumentado los servicios y encima tiene una familia para mantenerlo. Es imposible. Imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, cuando llegue el momento nosotros vamos a presentar nuestras propuestas que vienen siendo estudiadas durante años. Algunas de estas las hemos presentado como proyectos en el Consejo Deliberante. Lamentablemente no hemos tenido, digamos, los votos de los concejales para que se pueda poner en marcha. Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Hoy nosotros somos concejales de la minoría. Bueno, la verdad es que hoy son este primer contacto que tenemos nosotros y acá el 10 de noviembre va a haber otros contactos porque vamos a tratar de poder charlar con la gente del equipo, con quienes están en el área de, dijimos recién, vivienda, salud, deportes, todo lo que realmente tenemos que hacer es llegar a la gente. Porque por ahí uno dice, hablamos con el candidato. Y está bueno, sí, el candidato debe hablar. Pero también hay candidatos, indudablemente lo respaldan en equipo que funciona como tal. Que está bueno también poder charlar con cada uno de ellos, aquellos que van a tener la conducción de algún área, para que también se presenten, como siempre se dice en sociedad, más allá de que todos nos conocemos, para que la gente también pueda ver, ¿no?, que cómo se trabaja, qué es lo que se proyecta y que en cuanto a propuestas se va a tener desde el vecinalismo independiente. Por supuesto. Nosotros ahora hemos cumplido con el plazo de presentar al partido e inscribirlo para las elecciones. Eso tiene que ser 60 días antes, por lo menos 60 días antes, de la fecha de elecciones. Nosotros teníamos todo ya preparado para hacerlo. Llegó el momento, lo presentamos y anunciamos de que nosotros vamos a presentarlo. Dentro de poco vamos a estar anunciando cuál va a ser la fórmula que nos va a acompañar. Veremos si será hombre o será mujer. Y también quiero presentarles al cuerpo de concejales que va a ser parte de este equipo de trabajo. Hay varios profesionales, bastantes profesionales, que ya apuntan al día de mañana a ser cabeza de alguna de las secretarías que también me gustaría presentárselo. Sobre todo para que los escuchen a hablar como vos dijiste. Sí, sí. Que una cosa es escucharme a mí, que yo hace 8 años que vengo trabajando en esto, o 9 años del 2010 en realidad, pero es lindo poder escuchar al resto de la gente que no solamente tiene algo para decir, sino que ha escuchado la demanda de la sociedad. Y como ha escuchado la demanda de la sociedad, nos hemos sentado a armar un plan integral para gobernar a Rollito dentro de estos principios, que es, primero, lo que es justo para la ciudad, lo que le genere alegría y traiga paz. Entonces podemos vivir en una ciudad, digamos, disfrutándola. Pues te tiro un dato. En la Argentina, los municipios de entre 35, 40 mil habitantes tienen presupuestos de alrededor de 300 millones de pesos y menos. Y arriba de los 1.000 empleados, 1.200, 1.500 en algunos casos. Solamente en la Argentina, municipios entre 30, 35, 40 mil habitantes con más de 600 millones y que no llegan a 500 empleados, hay 5 en la Argentina. Nosotros somos un municipio privilegiado, que tiene todo el potencial para desarrollarse como una ciudad modelo y no lo estamos aprovechando. Bien, ahí habría tanto para hablar ahora, porque les regresa, hay tantas preguntas que uno puede hacer, pero todo su tiempo. Y por eso digo que está bueno eso de poder hablar con la gente del equipo, con aquellos que van a estar en cada una de sus áreas. Vuelvo a reiterar, y esto siempre lo menciono, para que la gente los conozca. Y bueno, estaremos al acuerdo de lo que se puede ver, porque esto arranca. Ya es como que alguien me dijo, esta mañana alguien me decía en un mensaje, se pone en marcha este lunes. Le digo, pero hace tiempo que estamos en marcha. No, no, no. Me dice, esta semana es cuando comienza todo el movimiento del derecho político aquí en nuestra ciudad. Bueno, veremos. Por lo pronto, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar con Wilson, a quien le agradecemos muchísimo la atención, la diferencia. Y esto sigue, porque vamos a estar tratando de poder charlar con gente del equipo, puedo reiterar, porque creemos que eso es lo que se debe hacer. Estamos convencidos desde nuestro medio que esa es la forma. Porque así nos conocemos todos, como quien se dice. Así es. Así que le agradezco enormemente. No le voy a decir, tire la propuesta. No, vamos a ir. ¿Quién va a hacer la fórmula? Ah, eso que me quedé enganchado, me quedé enganchado en eso. Hubo una época que, que quién fuera el viceintendente, yo no digo que la gente no le importa, pero digamos, alguien dijo, ¿para qué un viceintendente en Arroyito? Si en todos lados hay un intendente. Hoy se ha vuelto, principalmente en este año, se ha vuelto como que es una rutilla del postre saber quién es quien acompaña el candidato. O sea que, digo, es como que el viceintendente está tomando realmente la importancia que debe tener, porque a la ausencia del intendente, ya sea por una cuestión personal o que tenga que ver con la función, el viceintendente es el que queda a cargo del destino, del lugar o de la ciudad. En este caso, Arroyito. Así es. El sistema de gobierno argentino demanda de tener a alguien al frente del poder ejecutivo y alguien al frente del poder legislativo. Lamentablemente, siempre se los ha abusado, los viceintendentes, simplemente como una figurita como para blanquear o limpiar la figura del intendente si tenía alguna cuestión media por ahí que tenía complicada. Sí, complicada. Nosotros creemos en la figura del viceintendente. Tiene que ser alguien que realmente lleve adelante el debate y la discusión dentro del Consejo Liberante que es donde se hacen las leyes. Y tiene que ser alguien centrado, coherente, honesto, transparente, que sepa conducir la discusión de todos los concejales para llegar a un buen puerto. Si queremos ser una sociedad madura, ser un arroyito, digamos, cuidado, protegido, que tenga cimientos bien fuertes, necesitamos leyes que no sean ambiguas. Nosotros hoy nos encontramos que nuestra carta orgánica o muchas ordenanzas son por ahí que no sabe medio para dónde tomarlo y no está del todo preciso, lo deja como muy abierto a la interpretación de varios. Hemos tenido muchas discusiones de ese tipo. Entonces, si el Consejo Liberante hace bien su trabajo, va a establecer bases bien sólidas para que la ciudad pueda crecer en altura, poder crecer en lo ancho sin que nada la derrumbe. Y esa es función del Consejo Liberante. Entonces, tanto los concejales como la figura del viceintendente tiene que ser alguien que coordine ese trabajo para poder establecer esos cimientos. Y por eso es que nos lleva a nosotros tanto debate en el núcleo interno nuestro, tanto debate de quién va a acompañarme en esa función para proteger justamente a la ciudad e inclusive para que si yo salgo con una idea disparatada por ahí, sepan decirme no para. Pensá un poco. Acá, como me dijo una señora, me dice, cuando usted sea intendente, porque un día lo va a hacer, tenga en cuenta que usted es mandatario, me dice. Y mandatario no significa ser el dueño de la ciudad. Mandatario significa que es al que le manda. Usted recibe un mandato, recibe una orden. El mandante es la sociedad. Así que el intendente no tiene que creerse el dueño de la ciudad, porque no es el dueño, es un empleado, un servidor al cual le han dado un mandato, le han dado una orden para que cumpla justamente para administrar los recursos que son de la sociedad. Y el Consejo Deliberante es un contralor del intendente justamente para que cumpla con su mandato. Hoy no lo vemos tan así reflejado, lamentablemente, pero nosotros apuntamos de que sí se hace. Wilson, gracias por atendernos y gracias, digo también, porque los medios tenemos que ser parte de esto. Por supuesto. Y los medios, siempre lo digo, y sé que con los colegas nos ponemos de acuerdo, no son ni los dueños de la verdad, no son ni el ombligo de la noticia, son ustedes los protagonistas. Y nosotros somos los que debemos de alguna manera difundir y hacerle ver a la gente lo que ustedes realizan, ya sea desde el área política, deportiva, social, espectáculo, lo que sea. Así que desde ya el agradecimiento y vamos a estar en contacto. Gracias. Gracias a ustedes como siempre, es un honor poder recibirlos a todos los medios de comunicación y poder darles respuestas. Y más, llevar este mensaje a la sociedad. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!